Si eres del signo de Virgo, en estos momentos es necesario que te sientes a negociar tu valor personal, pero también el valor que pones por tu trabajo. Virgo, hay personas que, por lo que estoy viendo, no le van a estar dando valor a tus servicios y está bien que hagas muchísimas regalías, que te entregues del corazón, pero también le debes, en estos momentos, decir al universo, yo doy todo mi trabajo, pero obviamente necesito ser recompensado por algo. Para Virgo, en este momento, el sentarse a pensar con claridad, mi trabajo lo estoy haciendo bien, estoy recibiendo el dinero que me merezco, quiero estar aquí, la parte emocional, todo eso te están llevando a tener un examen de conciencia. Entonces, dile al cielo, yo doy todo este servicio, pero también el dinero o el valor material que estoy buscando tiene que llegar en mis manos. Este arcángel que sale para ti es el arcángel Rafael y dice, salud, energía, fuerza vital, y es que estás entregando muchísima energía de ti y, por lo visto, te sientes desgastado. Si eres del signo de Virgo, puedes encenderle, como siempre, al arcángel Rafael, una velita verde también para que te ayude a sanar esas situaciones con el dinero o con la parte física.